Saludos, saludos familia, yo soy DJT y este es un nuevo video para ti. Bueno, seguimos, seguimos tomándole el pulso a Miami, seguimos tomándole la temperatura al 305. Hoy vamos a estar comiendo en la zona de una de las arterias más principales que hay aquí en Miami, que es la calle 40, o Bell Road, como se conoce. Lo voy a estar haciendo, pero esta vez no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con un amigo youtuber. ¿Quién será? Ya lo verán. Está en acción, es más rápido que yo. Ahí está Roger de la aventura, señores. Ya está firmando por aquí y es más rápido que yo. Ahí lo cogimos en acción. Ahí está, míralo, 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 míralo. Y yo esperando por allá. Roger de la aventura. Estamos aquí en la ventanita, en la ventanita de la carreta, vamos a tomar un cafecito cubano. Yo siempre lo he dicho, que yo no soy de tomar mucho café, pero bueno, vamos a entrar acá a Roger para que lo pueda y diga si son tan buenos como dicen por ahí. Bueno, seguimos acá, estamos aquí en la carreta, ya estamos probando un cafecito cubano. Recuerden que la carreta es uno de los restaurantes más icónicos de acá, de la ciudad de Miami. Si usted viene a Miami y no viene a la carreta y no se toma un cafecito y un pastelito ahí, también no vino Miami. Vamos a enseñarles el gallo que hay por aquí igual, parecido al de la calle 8 y vamos a comer entonces. Así que ya lo saben, seguimos, seguimos, seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno, si, no veo acá, bueno, ahí está, mirenla allí. El scan que yo le decía, donde usted ya escanea y le sale todo el menú también aquí en el teléfono. Ya puede buscar la opción. Ha cambiado muchísimo las cosas desde el COVID y esto es una de las cosas que siempre ya se repiten en todos los lugares. que es lo que les decía, el famoso menú aquel grande que había, ustedes saben, bonito, por completo. Y ahora es este menú de papel. Bueno, ya llegó por acá el rado encendido. Uy, desde que yo no como esto, con la yuquita. Realmente la yuquita no se ve muy bien, pero bueno, vamos ahí. Y los saiz, que son estos boniáticos, que realmente pensé que eran mucho más. Pero bueno, me puse triste cuando vi los tres tristes boniáticos. Aquí Roger y Betty. Hola, ¿cómo están esos seguidores de DJ's Tea? Estamos comiendo aquí, en uno de los mejores restaurantes de aquí, de la ciudad de Miami. ¿Qué pidieron ustedes, Roger? Pues nosotros pedimos un pan con lechón y mariquita. Riquísimo, ya yo he estado picando. Sí, Betty no se podía aguantar. No lo vamos a aguantar. Le quiero caer, le quiero caer. Y nosotros tenemos un dicho en el canal de Roger. Tenemos hambre, hambre, hambre. Mi gente visite ahí, Roger y Betty, y yo les tengo que decir algo. Yo no sé cómo Roger fue realmente con esta palabra. Esto pesa más, esto pesa más que un matrimonio más llevado. Como decimos nosotros, cubanos, recogí el peso y después de esto, Roger no quiere ir al Jinja. Es que también, tú ya ves los brazos que tiene. Y yo también tengo brazos, así que estamos bien. No le puedo decir, no le puedo decir. Bueno, vamos a la parte buena del video. ¿Cómo le dice el cubano a comer la jamás? Vamos a la jamás. Vamos por acá con la cuenta. La parte del dolor, pero como tú dices, la parte del verde. Pero es de dólares. De los dólares, el velo. No dolor. Ahí está, a ver, pero ya esto es que no veo bien, Roger. ¿27 dólares? 27 dólares. Tenemos tres personas. Tres personas, el rabo encendido que está muy, de verdad que es riquísimo. Esto es puro hueso, siempre lo digo. Hueso ya lo que quedó por ahí. ¿Qué tal el sándwich? Delicioso. Buenísimo. Hasta me estaba comiendo ya las sobras del plato de este. No, pero y lo importante es que lo que ustedes dijeron, que con uno solo. Comen dos personas. Dos personas. Y el sándwich en realidad costó 7 dólares, creo. Ustedes pueden ver los precios ahí abajo. Abajo están los precios de todo. ¿Está el cenario de la propina o un barrio? Sí. Cuando vayan a salir, eso sí les voy a decir. Las personas que trabajan en los restaurantes ganan muy poquito la hora, pero dependen de las propinas. Así que no sean tacañas. Pónganse en los lugares de ellos. Denle una buena propina. Porque especialmente si te tratan bien. Y si no te tratan bien, también dan. Sé generoso. Eso te regresa a ti. Así mismo. Bueno, así quedó esto, señores. Ya estamos terminando esta primera experiencia aquí en el restaurante La Carreta. Sabroso, sabroso. Las impresiones, yo voy a ser sincero. No sé ustedes si coinciden conmigo. Pero pienso que sí creo que se demoró un poquito el servicio. ¿Se demoró un poquito? Se demoró un poquito. ¿Se demoró un poquito? Pero no nada exagerado. ¿O 20 minutos? Para otro lugar, pienso que sí. A lo mejor por la cantidad de personas que hay aquí, que eso es una de las cosas que a veces yo realmente no me gusta. Mira este restaurante porque hay mucha gente. Lo que sí me gustó es que tienen esta parte aquí. No sabemos que era aquí. Pero si caemos en el otro lado, que después se lo voy a enseñar, realmente me parece que la mesa al lado está comiendo arriba, a la antena. Y eso no me gusta en un restaurante. Sí, especialmente ahora en estos tiempos. Sí. Porque antes eso no faltaba, pero ahora que uno está más consciente. Sí, pero no me gusta eso de que desde la mesa al lado lo tengo arriba. Y eso es una de las cosas que yo siempre he visto en este restaurante, sobre todo que me parece que me estoy comiendo el plato desde el lado. Y eso es verdad que es la cosa que conmigo. Salude. Salude a la cámara. No sea, no sea tímida. Muy buen servicio. Muchas gracias. Y lo otro que igual realmente lo tengo que decir. Vale, es decir, el plato principal como tal sí me gustó, pero los hay, los acompañantes, muy poquitivos. Muy carecían, como que les carecían. Y sí, y también, no sé si fue, estaba en frío y la yuca no estaba, ¿sabes? Con el sabor que ustedes esperaban. Con el sabor y con la galla. Con el sabor y con la galla. Y la galla. Puede ser, ya les he dicho, porque aquí hay muchas personas, pero sí tengo que decir. Yo ese sí tengo que decir. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Adiós. Nos fuimos. La carreta, no. Ya, tenés que ir a la galla. Bueno, ya saliendo por acá, el primer punto que visitamos hoy, la carreta, en el mismo corazón de Hueschete, señores, en el mismo corazón de la calle 40, Bell Road. Aquí está, este restaurante, la carreta, comida cubana. Ya la primera parada. Y les voy a mostrar un poquito de lo que les decía de algo que es como si fuera una imitación al famoso gallo de la calle 8. Los famosos gallos que hay en la calle 8 también lo pueden encontrar y tomarse su foto aquí en la carreta. Seguimos aventura. ¿Con quién? Con Roger y con Betty, señores. Hoy en la aventura. Hoy en la aventura. Betty por acá. Hoy en la aventura. Hoy en la aventura. Hoy en la aventura. Hoy en la aventura. Ahí estamos. Estamos ahora mismo terminando aquí de este primer punto que vamos a hacer en el día de hoy, que es este restaurante, la carreta. Nos vamos con una foto con el gallo y los voy a llevar ahora a otro de los puntos, a otro de los puntos que también yo pienso que es súper original. Vamos a hacer estos dos lugares en el día de hoy y a lo mejor seguimos probando después de por ahí otro tipo de comida otro día. Pero vamos a ir ahora a un lugar también que es súper original y que sé que les va a encantar a todos ustedes. La foto con el gallo y seguimos, señores, de Steve Miami. DJ T.